Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Capri un novio para ustedes Hoy estamos de nuevo en GTA 5 Con Alex y Danny Craft y Beto Bueno, hoy nos encontramos en una carrera Y yo me voy Yo mismo, yo mismo Vuelta peligrosa, me quemo ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ahí voy! ¡Quita el gordo! ¡Quitame todo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Muy de primero chicos! ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡No por mucho tiempo! ¡Ahí vamos! ¡Pues no me van a alcanzar! ¡Pues no me van a alcanzar! ¿Cómo? ¡Ah no! ¡Que lo corre! ¡Ah bueno entré primero otra vez! ¡Así es! ¡Estamos detrás tuyo! ¡No! ¡Adiós! ¡No les tiraron! ¡No les fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy para el cielo machos! ¡Me voy para el cielo! ¡El segundo pase de último! ¡No! ¡Me viene atrás! ¡No! ¡Me voy atrás de la micra! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Se viene un super salto! ¡Super salto! ¡El macho! ¡El macho! ¡Este lo esperan! ¡No! ¡Este está muy alto! ¡Que viene detrás el mío! ¡Alenchi! ¡Uy! ¡Que vertigo! ¡Uy! ¡Que vertigo! ¡Hola! ¡Que tal! ¡Ay! ¡Que tengo miedo! ¡Hay que estabilizar el vehículo hacia adelante para que caiga más rápido! ¡Eso de ser primero como que no se te da muy bien! ¿Sabes? ¿Eh? ¿Cómo que todo eso de primero? ¿En qué momento? ¡Porque estoy más cerca del punto! ¡Hola! ¡No! ¡Alenchi! ¡Que miedo! ¡No! 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 ¡No es... No va a ser eso! ¡Pana! No! ¡No! Yo sé, que soy buwenardo bro!veinnardo! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Ahí lo veo! ¡H процé lejos de instructions! ¡Ahí voy por ti Alexi! ¡Voy por ti! ¡Ostras! ¡Que paso? ¿Porque te estrellaste? ¡Hola! Que bonito ¡Y aquí yo no puedo hacer nada! Fierre elevador ¡Hola Gameplay! ¿De acuerdo? ¡Hola! ¿Quién acelere el primero? ¡Fues jooo! ¡Nuiiii! ¡Can! No me robes mi rebufo No me robes Ven para acá No, no, no El tercer lugar los alcanza ¿Dónde está Betofei que no habla? Ah, es que los últimos Eran los primeros, es que esto es el último No, panita, que te pacho Uy, uy Me chocó, me tiró Mentira, Alexi me chocó a mí Bro, mientras Mientras yo voy luchando con Alexi El Betofei está luchando con Ya los veo, ya los alcanzo Espérenme, espérenme ¿Dónde te crees, Francesco Virgolini? Ya te voy a poner freno ¡Mán! ¡Estoy ganando! Mi madre va a estar feliz Va a estar orgullosa ¡Hola, primera vuelta! ¿Qué? Segunda, segunda Bueno, ahí vamos Danilo ¡No te preocupes! 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 ¡Sí, acá te lo alcanzamos! ¡Eh! ¡No pueden alcanzarme! ¡He vuelto, papu! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Búscame detrás de ti! ¡Pues no te veo! ¡Pues me vas a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí te veo! ¡Ya te vi! ¡Hola! Soy yo de nuevo! ¿Ustedes saben cómo va Rayo Macuñi de rápido? ¡Pues así yo voy de rápido! ¡Tú eres Rayo Macuñi, pero yo soy Francesca Virgolini! ¡Ahí llegan a la cara de Rayo Macuñi! ¡Panita! ¿Qué dice? Yo soy Turbo El caracol El caracol Te ves porque vas primeros y los caracoles son lentísimos ¡Pero tú no te has visto la película de Turbo! ¡Que van súper rápido! Yo veo un caracol Un caracol va a 0.002 por segundo ¡Alesi! ¡Alesi no, Alesi no, por favor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Alesi está volando conmigo! ¡Canimal! ¡Canimal! ¡Los autos no vuelan! ¡Los autos no vuelan, gente! ¿Cómo así? ¿Te diste cuenta? ¡Vamos, caemos! ¡No! ¡Uy! ¡Alesi cayó mal! ¡Es mi momento de aprovechar, de triunfar! ¡No, no, no! ¡Es mi momento! ¡Danny Krab! ¿Dónde estás? ¡Es la pateta yendo! ¡Eso es entre tú y yo! ¡Y cayendo! ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Cayó alguien por ahí? ¿Quién era? ¿Quién es ese? ¡Es Danny Krab! ¡No, casi me atropeía! ¡Ay, no! ¡Alesi me sigue! ¡No me robes el dibujo! ¡Ay! ¡Pelos! ¡No, bro! ¡Los conos! ¡Los conos! ¡Los conos! ¡Los conos! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No te quedas encima mío! ¡PRO! ¡No me atropelles! ¡No, no, no! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Bueno, bueno! ¡¿Qué?! 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 ¡Ya los veo, gente! ¡Hola! ¡¿Qué tal pringado?! ¡¿Qué me caigo?! ¡¿Qué me caigo?! ¡Aquí hora llegó Danny! ¡¿En qué momento?! ¡Woo! ¡Les digas! ¡Los últimos serán los mejores! ¡WATCHO! ¡WATCHO! ¡Ya somos todos aquí! ¡En la ruta final! ¡VAMOS! ¡VAMOS GABLAY! ¡Ve este elevador! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi que no podemos, ranita! ¡Vamos! ¡Es momento de empezar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy GABLAY! ¡Woo! ¡POR MI MAMI! ¡No, si yo te choco! ¡No, si yo te choco! ¡O PRIMERO ME CHOCO YO! ¡NOO! ¡PROAWAY GANANDO! ¿Te imaginas que el trofeo sea Roll Chino o qué? ¡Fuera, sí! ¡NOO! ¡De todas las comidas especiales! ¡Bro! ¡Es que mi comió favorita es la Roll Chino por si no sabías! ¡Qué asco! ¡Es la mejor comida del mundo! ¡Dane, quétate, es rencoroso! ¡Es mejor el filete! ¡Es mejor el filetico! ¡No puede ser! ¡No llego! ¡No llego! ¡NOO! ¡Mira, mira, tú ves el mundo de vehículos cayendo! ¡Yo vi el primero! ¡No llego! ¡Yo si llego! ¡Eeeeh! ¡Sé bien, se ve! ¡Sé bien, se ve! ¡Adiós! ¡No! ¡No es la final! ¡No! ¿Sabes quién está en la final? ¿Sabes quién? ¡Tu madre! ¡Tu madre está en la final! ¡No, madre no! ¡Mi madre, mi madre está acá! ¡No, mentira! ¡Se viene! ¡Aca los espero! ¡¿Quién viene?! ¿Quién viene?! ¡Yo me arco, estoy llegando por 20 segundos! ¿Quién te crees vacilón? Nadie viene aquí esperando con musiquita de elevador Espera, los que hablen Gabli, esperan Oigan, si se ha gustado ¡Alguien! ¡Ve! ¡Toffy no gana! ¡Gané! ¡He ganado! ¡Como hacen esas! ¡Gané!